¡Hola amigos! Bienvenidos un día más al Viernes de Terror. Y fijaros, tenemos hoy un personaje muy peculiar. Su nombre es Splendorman y es el hermano de Slenderman. Antes de comenzar amigos, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y también a Lady Juguetes, mi segundo canal. Ahora sí, vamos a quitar toda la plastilina. Splendorman es el hermano mayor de Slenderman y a diferencia de su hermano, éste pertenece a los Happy Pasta. Lo que quiere decir es que este personaje en realidad no es terrorífico. Es muy alegre y le encanta regalar diversión y alegría a las personas. Se parece mucho a su hermano porque también es muy alto y delgado, pero su hermano Splendorman tiene un smoking lleno de colores. ¿Lo veis? Tenía rojo, azul, amarillo... Además, en lugar de una corbata, tiene una pajarita roja. ¿Lo veis? ¡Vamos a quitarla! También luce un sombrero con una franja roja. A pesar de que Splendorman pertenece a los Happy Pasta y le encanta dar felicidad y amor, yo pienso que también tiene un lado oscuro que oculta. Por eso le echo esta sonrisa malvada. ¿Vosotros qué pensáis, amigos? ¿Creéis que Splendorman es todo felicidad o amor o que también esconde algo oculto? ¡Algo malvado! No lo sé, amigos. ¿Vosotros qué pensáis? ¡Guau, amigos! ¡Tenemos muchas sorpresas! Vamos a comenzar por esto. ¡Es una cajita de Zombie City! Fijaros, aquí están todos los que hay para coleccionar. ¡Hay 12 en total! ¡Fijaros en esto, amigos! ¡Tenemos un cocinero zombie! ¡Me encanta! ¡Puede mover la cabeza! ¡Wow! ¡E incluso podemos darle toda la vuelta! ¡Tiene su gorrito y su traje de cocinero! ¡Y al parecer le encanta hacer tartas! ¡Por aquí tiene un utensilio! ¡Me encanta hacer tartas! ¡Yujú! ¡Qué chulo! ¡Está increíble! Ahora vamos a ver el flyer. ¡Wow! Aquí están todos los que hay para coleccionar. A nosotros nos ha salido el cocinero. ¡Genial! Vamos a coger otra sorpresa. A ver... Por ejemplo, esta cajita. Es un baúl de Softime, el mito Slime. Ya traje alguno de estos en el canal, pero nos venían sobre sorpresa. Y ahora lo tenemos en una cajita. ¡Wow! En la primera parte tenemos bolitas. Serán para decorar. Y dentro tenemos el Slime, en color naranja y azul. ¡Walá! Esta pasta, aunque ponga que es Slime, se parece mucho más al Foamy moldeable. Fijaros. ¡Me encanta! Y además huele genial. A ver... ¡Mmm! Tiene una fragancia muy dulce. Ahora vamos a mezclarlos. A ver cómo queda. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué colorido! Y ahora le echamos las bolitas. ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 Me encanta amigos Se ve delicioso Vamos a continuar Tenemos un sobre sorpresa bastante grande Pone que es de dragones Y algunos tienen efectos especiales A ver, también nos viene con un libro de actividades En la parte de atrás nos aparecen todos los que hay para coleccionar Me gustaría que me saliera el dragón negro Parece que es un dragón, pero no tiene alas Es un dragón sin alas, no puede ser Guala, fijaros Me encanta como le han hecho la piel Súper escamosa Además, se estira muchísimo Me encantan todos los juguetes que se estiran Todos los detalles de su cola Sus patitas E incluso su boca Fijaros Vamos a echarle un vistazo al libro Fijaros Nos pone información sobre cada uno de los dragones Y a ver Mirad el que nos ha salido Es un lagarto armadillo Protegido por una serie de púas y escamas Distribuidas por el cuello y el dorso Wow Pone que tiene de defensa Un 8 Y de fuerza un 5 Genial amigos La verdad es que me ha encantado Y no es un dragón, es un lagarto Por eso no tenía alas Vamos a coger ahora esta sorpresa Fijaros, es un bote lleno de serpientes Guala, hay muchísimas ¿Alguno de vosotros os dan miedo las serpientes? A mí la verdad es que sí que me dan miedo Fijaros todas las que tenemos por aquí De todos los colores Y además de decoración nos viene una palmera Un cactus Y otro cactus ¡Qué chulo! Fijaros, esta me parece súper bonita En color blanco y con manchitas negras Además también le han hecho el detalle de su lengua ¿Lo veis? Psss Psss ¡Qué miedo! Y aquí os enseño mi favorita Fijaros que chula Tiene unos colores como metalizados en color verde y amarillo Está increíble Además la parte de su cabeza es diferente No sé qué tipo de serpiente es Si alguno de vosotros lo sabe me lo puede escribir en los comentarios Ya nos quedan poquitas cosas Tenemos un sobresorpresa de Pringis Son unas pulseras muy divertidas ¡Wow, amigos! Mirad qué divertida Vamos a apretarle para que le salgan los ojos ¡Uuuh! Dentro tiene una pelotita antiestrés Y fijaros qué chula su cabeza Llena de pinchos Vamos a sacar lo que tiene dentro Fijaros Es una pelotita antiestrés súper pequeñita Dentro tiene Orbits de muchos colores Y lo más divertido es que podemos ponerlo de pulsera ¡Uuuh! ¡Súper original! Y ahora sí Nos queda la última sorpresa Es un sobresorpresa de los Minions Y fijaros qué divertidos son A ver cuál nos sale Tiene piezas para montar ¡Ya lo tengo montado! Y fijaros es un Minion Mirando el mapa de Orlando ¡Wow! ¡Qué chulo! Se le puede también poner y quitar Lo que más me gusta de este muñeco Son los ojos ¡Parecen súper reales! Y tengo que decir una cosa amigos No recuerdo si se llama Stuart o Kevin Si alguno de vosotros me puede ayudar Que me lo escriba en los comentarios No recuerdo bien cómo era su nombre Pero fijaros También la ropita se le puede quitar si queremos Está súper chulo ¿Verdad? ¡Wow! ¡Hay muchísimos! Estos son todos los que hay para coleccionar Este me encanta De cavernícola Si os gustan estos sobres Intentaré traer más al canal Y ya hemos terminado amigos Y estas son Todas las sorpresitas Que nos han salido hoy Recordad amigos Me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todas estas Ha sido vuestra favorita? A mí la verdad Es que me ha encantado El muñequito de Zombie City Y también me ha gustado Mezclar mucho los slime Y no olvidéis amigos Si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar Dándome un súper like Manitas arriba Y os invito A suscribiros a Juguetes Chulos Y también a Lady Juguetes Mi segundo canal Para no perderos ningún vídeo Ahora sí amigos Me despido de vosotros Os mando un besito Súper fuerte Muah 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 Adiós Muah 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 Gracias.